¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Elefante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, cuidado! Sí, toda esa agua es casi como un baño. Y a los bandidos nos gusta estar sucios. ¡Perdón! ¿Sabes? Podríamos ensuciar toda la ciudad. Sí, sí. ¿Pero cómo lo haríamos? Estoy seguro de que hay una mascota mágica para eso. Con el poder de esta mascota mágica llamada... ¡Slimy! ¡Cubriremos toda la ciudad con slime! ¡Sí, sí! ¡Slime! ¡Slime! ¡Tenemos que detenerlos, Morphle! ¡Transfórmate! ¡No en mi ciudad, niños! ¿Qué creen que hacen? ¡Debemos atrapar a los bandidos! Lo que deben hacer es limpiar todo el desastre que han hecho. Pero... ¡Nada de peros! Regresaré en un rato para ver si han limpiado todo este slime. ¡Limpiamos esto tan rápido como podamos! ¡Morphle, tener idea! ¡Estupendo, Morphle! ¡Ahora, vayamos tras los bandidos! ¡Oh, no! ¡Mira todo este slime! ¡Mira! ¡Bandidos! ¡Quieren ensuciar el coche del oficial Freeze! ¡Morphle, usa tu chorro de agua para evitarlo! ¿Qué? ¿Otra vez ustedes dos? ¡Vayan a limpiar la estación de bomberos de inmediato! ¡Está bien, oficial Freeze! ¡Guau! ¡Mira, Marphle! Todos los lugares que tocó el slime están mucho más limpios que antes. ¡Es como un tipo de jabón mágico! ¡Vayamos a limpiar el resto del slime! ¡Vayamos a limpiar el resto del slime! ¡No acabamos de ensuciar este lugar! ¡Sí! ¡Pero nosotros lo limpiamos! ¡Y ahora los limpiaremos a ustedes también! ¡No, no lo harán! ¡Oh, no! ¡Estamos realmente limpios, Jorn! ¡Lo sé, Stein! ¡Me encantan! ¡Me encantan! ¡Me encantan! ¡Solverla! ¡Me encantan! ¡Tro caballan! ¡izo tú! Gracias.